La verdad que el partido en la segunda parte se nos ha puesto de cara porque hemos empatado el encuentro y luego ellos se han puesto con un jugador menos por una lesión y hemos aprovechado ahí y la verdad que sí que hemos estado a punto de llevarnos los tres puntos porque hemos tenido un par de ocasiones bastante claras, la de Cherisev, la de Arguero, la de Dani que saca al portero. Es cierto que ellos han tenido algún que otro acercamiento más aparte del gol de penalti. Nosotros es verdad que no hemos creado muchas ocasiones de gol, solo alguna balón parado pero luego en la segunda parte yo creo que hemos mejorado bastante, hemos tenido más personalidad porque sabíamos que podíamos empatar el partido, así lo hemos hecho, incluso hemos ido por la victoria. Bueno, pues no ha podido ser pero es un punto importante en un campo difícil, como te he dicho. Somos el Valencia, es un equipo, un club en el que no se negocia el sacrificio, el esfuerzo creo que hoy se ha demostrado otra vez y bueno, nos llevamos de aquí, como te digo, un punto peleado y creo que merecido. Bueno, al principio un poco raro, ¿no? Por la vuelta, por tanto tiempo, después de dos meses sin pisar el campo pero bien, enseguida me he cogido rápido, hemos metido el gol, entonces hemos tenido más ocasiones, más en contacto con el balón y bueno, me he encontrado bien. Obviamente todavía me queda bastante para coger mi mejor nivel pero bueno, eso con entrenamientos, con minutos en partidos me va a acabar llegando y es lo más importante. El míster es el que más sabe de esto, sabe dónde yo puedo rendir mejor y bueno, si me pone en banda como he empezado en este partido como si luego me tengo que ir al medio por la lesión de coque, al final yo voy a rendir como mejor sé y bueno, él decidirá, yo estoy a disposición de él, para el equipo, para lo que sea. Sí, ahora tenemos un partido complicado en Francia, que bueno, va a ser difícil, va a medir nuestras opciones en Champions y bueno, vamos ahí a ganar, a competir, sobre todo queremos los tres puntos y ya pensaremos luego en el fin de semana, el siguiente partido de Liga, pero al final lo que más cercano tenemos es la Champions, que bueno, queremos pasar de fase y bueno, vamos a por este partido. Claro que estamos metidos en todo en Liga, bueno, pues hoy hemos conseguido un punto, ya son varias jornadas sin perder consecutivas, nos da confianza, el próximo partido es en el Sadar, que es un campo complicado, muy difícil, pero bueno, tenemos que continuar, estamos cerca de los objetivos y luego en Champions, pues como te he dicho, tenemos ahora un partido bastante importante para medirnos, para saber casi casi que dónde vamos a estar en Champions y bueno, ahí vamos a ir a por los tres puntos.